Shalom a todos, Shabbat 123. La Mishnah en discusión en la página de hoy aparece en 122b, abriendo el capítulo con una declaración sobre qué herramientas se puede y no se pueden mover en Shabbat. Una persona puede mover un martillo para romper nueces, un hacha para cortar una torta de higos, una sierra para cortar queso, una pala para sacar higos secos. Ya hemos conocido el concepto de muxke, un artículo que no se puede mover en Shabbat, porque su uso principal es un trabajo prohibido en Shabbat. Hoy aprendemos que muxke, que muxke, que muxke, que muxke, que muxke, que muxke, que muxke existe en un espectro. Por un lado, algunos artículos, comida y libros, por ejemplo, no son muxke, en absoluto, y se pueden mover sin restricciones dentro de un dominio, por supuesto. Por otro lado, artículos como el dinero son completamente muxke, porque no tienen un uso permitido en Shabbat, y no se pueden mover excepto, con raras excepciones. Como a menudo enseño sobre el Talmud, los elementos que son de mayor interés para los rabinos existen en gris. La Mishnah de hoy tiene que ver con estos elementos muxke intermedios, como un martillo, que generalmente se usa para trabajos prohibidos, pero que podrían usarse para algo permisible, como romper nueces. En quizás su articulación más famosa, el rabino Abraham Yoshua Herschel habla sobre Shabbat como un palacio en el tiempo. Solo con una cuidadosa consideración de lo que necesitamos y no necesitamos en Shabbat, lo que usaremos y no usaremos, podemos construir la experiencia de Shabbat a la que debemos aspirar. Por supuesto, nunca es simple. Los Amorayim en la página de hoy discuten sobre qué tipo de martillo se puede utilizar en Shabbat para romper nueces. El rabino Giyabar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo era el martillo de los orfebres. El rabino Giyabar Abba dijo era el martillo de los comerciantes de especies. Y luego nos enteramos de que los comerciantes de especies podrían no gustar que usen su martillo para romper nueces. Los comentaristas posteriores explican que esto se debe a que los aceites de las nueces penetran en el martillo y luego dañarán el sabor de las especies. Descubrimos que la reutilización puede ser complicada. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere. ¡Gracias!